Ese es el primer tema aquí en el programa, vamos a hablar de Cuba de distintos ángulos. Tenemos aquí de invitado por una parte a José Ramón, ingeniero en telecomunicaciones. Vamos a hablar de ese acuerdo y qué va a pasar con las comunicaciones internas en Cuba. Santiago Alpésar, también me acompaña, abogado de inmigración. Gracias, buenas noches. Y también Andrés Abulquerque, analista político. Muchísimas gracias Andrés por estar aquí en el programa. Felicidades. Igualmente. Veíamos el reportaje. Hay una investigación del Sun Sentinel, no sé si la han leído. Habla de más de 2.000 millones de dólares desviados, robados por estafadores cubanos y han terminado en Cuba. Esto era un secreto a voces. Ahora, quiero saber, entrar en detalle, pero el titular me parece un poco irresponsable. Dice, la ley de ajuste cubano y criminales cubanos están saqueando a los contribuyentes y residentes de Estados Unidos. La ley de ajuste cubano, ¿qué tiene que ver con esto? La única relación que puede tener es que la ley de ajuste cubano, que es una cosa muy sencilla, es que los cubanos tenemos derecho, no importa cómo hemos llegado a los Estados Unidos, que ha sido una de las modificaciones que se le ha hecho, a ajustar nuestro estatus legal. Sí, pero no es culpa de la ley de ajuste cubano, sino del uso que se le ha dado a esa ley de ajuste cubano, que ofrece beneficios y ventajas. Como se facilita el ajuste del estatus de los cubanos en el término de un año, entonces ellos consideran, y a mí tampoco me gusta la conexión del titular, porque están implicando que deben abolirse de inmediato la ley de ajuste cubano. Y es posible que esté en peligro con todas las cosas que están sucediendo, pero yo preveo que ese fin de la ley de ajuste cubano no esté todavía nada cerca. La razón es que continúa habiendo un régimen en Cuba que desafavorece la democracia, que la gente sigue huyendo de Cuba mucho, la mayoría, creo yo así entenderlo, y en buena fe, porque están hartos de un régimen donde no da libertades. También comprendo que estas estadísticas tampoco mienten, y que un gran número de cubanos que se benefician o no con la ley de ajuste, con lo que sea, aprovechan las oportunidades que en este país son infinitas para cometer esta serie de delitos que están descritos en ese informe de Sun Sentinel. Tenemos una serie de datos de números generales de la población aquí en los Estados Unidos, la población en Miami-Dade y cubanos específicamente. Por ejemplo, cubanos aquí en Estados Unidos es menos del 1% de la población cubana. Más del 41% de los arrestos son por fraude a sistemas de salud. Si lo ponemos esto en perspectiva, numéricamente hablando, un porcentaje alto. Y ahí tenemos otro porcentaje, el 73% de los arrestados aquí son por fraude al sistema de salud y otra serie de números. Cubanos en Miami-Dade, 59% de arrestos por tráfico de marihuana, 50% de arrestos por fraude de tarjetas de crédito y de seguro. De nuevo, adelante, Santiago. Sí, perdóname si interrumpen algo, pero lo que quería decir es que todo esto son crímenes que tienen un ciclo en la forma de elaboración y conclusión muy corto. Un sembrado de marihuana, tres meses, clonar una tarjeta de crédito es muy fácil. Y el incentivo que tienen esta gente, que he dicho yo en otro momento, que vienen de Cuba, es que en Cuba no hay respeto por la ley. Ha habido dos generaciones completamente educadas en el irrespeto absoluto al Estado de Derecho que facilita encontrar entre los cubanos que vienen a estos individuos que cometen estos delitos. Es lamentable, porque nosotros tenemos otras muchas cosas de que enorgullecer a la nacionalidad cubana. Y sin embargo, estas cosas son tristes de ver y analizarlas en la noche de hoy. Andrés. Yo lo que pienso es, no quisiera que el Sun Sentinel estuviera haciendo la misma labor que hizo el New York Times. No quisiera que fuera una preparación de la opinión pública para quien sabe qué medida. Por otro lado, pienso que si la administración Obama o quien venga después levanta la ley de ajuste cubano, que pudiera tener toda la razón del mundo para quitarla, porque ahora nosotros estamos involucrados emocionalmente, pero pensemos qué diferencia hay después que haya relaciones y todo entre un colombiano o el que venga de un país con una cierta represión y un cubano. Ninguna. Fríamente hablando. Entonces, bueno, eso hay que entenderlo, más allá de lo que nos tenga a nosotros esta cuenta. La ley de ajuste cubano está basada en el tema del asilo político, ¿no? La ley de ajuste cubano es una... el espíritu de la ley es concederle a los cubanos que huyen de régimen comunista, lo dice en preámbulo, un lugar seguro a donde puedan refugiarse. Ese es lo que dice. Y hay una diferencia muy mínima entre el refugio y el asilo, pero eso sería una tecnicalidad que no es banal a la hora de discutir. Que fue además aprobada en el año 66 en plena Guerra Fría. Y el resultado, y es el beneficio alterno de la... o sea, el premio de compasión que se le da a los cubanos por lo de Bahía de Cochino. Y lo entiendo, seguramente, y además como cubano me benefició, yo me beneficié de ella. Pero te digo lo siguiente, el problema es que si una persona llega aquí y al año está en Cuba yendo tres veces al año, ¿cómo se le explica al colombiano que ese cubano es perseguido de alguien? ¿Perseguido de quién? Entonces, pero más allá... La migración política o económica, que eso es algo de lo que se viene debatiendo desde ese tiempo. Cada vez es más económica. Pero más allá de esto, lo cierto es que las generaciones que han ido saliendo de Cuba después, y me han llamado muchas veces para decirme que no haga divisiones entre cubanos. Bueno, las divisiones se hacen no entre cubanos, se hacen entre grupos etarios, entre demográficos, porque son los sentidos para estudiar un fenómeno. Y el fenómeno es cierto que a medida que una persona se expone más a un medio hostil, es más permeada por ese medio. Los que nos fuimos enseguida, o no tan enseguida, pero después, quizás tomamos algo del momento de la honradez y los valores. Lo que va quedando, se queda exponiéndose a una cuba que es una jungla, donde el lobo es el hombre del hombre. Después que tanto dijeron que el hombre no iba a ser el lobo del hombre. Entonces, claro, la generación que va quedando, como dice él, no respeta la ley, no tiene valores, y lógicamente se presta a todos estos delitos. Un dato curioso sería estudiar la edad de las personas que delinquen, para ver si lo que estamos diciendo es cierto, o en realidad se echa por tierra todas las teorías y son los viejos los que delinquen. No, 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 no. La delincuencia siempre ha sido un fenómeno histórico que corresponde a las edades más tempranas del hombre, porque la madurez que viene con la sabiduría, que además trae sabiduría, evita y trae ese freno natural hacia la violación de las normas. Yo estoy casi seguro que si se hace un estudio de población, como el que tú dices, que es muy interesante, nos van a arrojar que las personas que están comiendo delitos, desafortunadamente, corresponden a la generación de mí hacia abajo. A menos que te llame Centurión, que es viejísimo y está en el grupo. Está en los 54. José, por supuesto que puedes participar. Vamos a hablar contigo básicamente de las telecomunicaciones, pero aquí estamos abiertos al diálogo, ¿no? Yo creo que es un tema bastante interesante que han involucrado a la ley de ajuste cubano en el tema. Yo creo que se debería limitar a qué se puede determinar en cuanto a estos delitos que son cometidos por ciudadanos cubanos. Hay que tener en cuenta una cosa, hay muchos cubanos que llegan sin conocer las normas en que se van a desenvolver, y siempre hay los tipos listos esperando por esos incautos que los meten en los negocios. Entonces, quizás, el que los mete en el negocio, a estos que son recién llegados, es uno que lleva bastante tiempo aquí, que conoce cómo hacer fraude, que conoce cómo hacer tarjetas, clonar tarjetas, hace todas esas cosas, y a unos incautos los pone al servicio de él. Y eso es un detalle que también no podemos perder de vista. Si en el fraude al Medicare existe una alta incidencia de cubanos, bueno, el estado de la Florida es por excelencia un refugio de todos los Estados Unidos para las personas a la tercera edad. Por lo tanto, aquí en este estado de la Florida también hay una incidencia mucho mayor que en Pennsylvania en cuanto al fraude médico, y es porque hay muchas personas que reciben asistencia médica. O sea, el tema pudiera tener varias aristas por donde analizarlo. Yo lo que no lo vincularía tanto al tema de la ley de ajuste cubano. No, no tiene nada que ver. Para mí no debe tener nada que ver. La ley de ajuste cubano se puede cuestionar hoy día si debe estar vigente o no por otros motivos, pero no exactamente por eso. El análisis que ha hecho mi compañero de mesa hoy ha sido fantástico acerca de cómo es el CREP y las razones que tiene para analizar la ley de ajuste cubano en relación a la comparación, porque siempre la analogía es un punto importante en el derecho de cómo vas a comparar a unos y otros individuos que están situados en el mismo lugar. Ahora, de nuevo, hablando de la ley de ajuste cubano, los cubanos pueden ingresar en Estados Unidos sin visas, pero hay otro punto importante en esto, es sin verificación de antecedentes penales. ¿Eso en un momento determinado se hace por qué? ¿Porque se ponía en tela de juicio lo que Cuba consideraba en un momento ser criminal? Sí, esa era una. Y entonces en Cuba existe una serie de delitos que nada más que son típicos de una dictadura y también está el famoso las medidas de seguridad que nadie entiende. Hubo una época en Cuba que por tostar café arrastaban a la gente. ¿Cómo no? Y por tener más de cinco libras de café ya estás considerado como un individuo que estás acaparando. Y entonces está la propaganda enemiga que nadie entiende y sabe yo cuántos otros delitos de eso que nada más que es actividad económica ilícita y otras cuantas cosas que lo que hacen es desmotivar a la gente a crear y entonces vienen como consecuencia a inventarlas acá en los Estados Unidos. Es un problema de lo que tú dices, de la falta de credibilidad del Estado en general y la sociedad cubana de Nuevo Cuño que hace crear entonces algunos sistemas de facilitación a los que son beneficiarios de la ley para conseguir el beneficio que la ley concede. Entonces si le vas a hacer difícil la tramitología, entonces no estás aplicando la ley con justicia. Por supuesto. Además del tema hablamos de no visa, no verificación de antecedentes penales. Ok, sí, pero fíjate, la verificación de antecedentes penales, es interesante, yo quiero aclarar esto nuevamente. Mira, y bien tiene que ver con la honorabilidad de las personas. Todas las solicitudes de inmigración implican una declaración jurada. El que miente una declaración jurada está cometiendo el delito de perjurio. Y se presume entonces en buena fe que todas las personas que están llenando todas esas aplicaciones para obtener algún tipo de beneficio migratorio estén diciendo la verdad. Porque esa verdad un día puede conocerse si han mentido en esas aplicaciones. Han habido casos que se han manejado, que lo hemos manejado nosotros, entre el grupo abogado de Cuba Represión y D, de encontrar gente que han mentido en esas aplicaciones para obtener un beneficio migratorio que después puede ser revocado porque si tú has mentido, la base estatutaria de tu solicitud es falsa. Y eso es lo que está pasando. Insisto, se ha dado mucha facilidad. Hay una pregunta, que me imagino que mucha gente tiene que haber mentido, hay una pregunta en ese Cuéntame tu vida que te hacen, que te preguntan, ¿usted alguna vez perteneció al Partido Comunista? El Partido Comunista más pequeño del mundo es el cubano. Nadie del Partido Comunista y de la juventud, ni hablar. Y entonces nadie quiere serlo, por las razones. Y es muy fácil mentir y quién va a verificar. Hay un destacado músico, un brillante músico cubano, que fue honesto y dijo que sí, le costó mucho a Arturo Sandoval. Le costó muchísimos dolores de cabeza eso. A mucha gente le ha costado muchos dolores de cabeza. Yo he tenido muchos clientes que han sido sinceros y le ha costado mucho trabajo resolver sus problemas migratorios. Otro tema, se ha hablado, conversábamos aquí, hablaba yo con Willy Ale, que el otro día aquí en el programa del tema de la deportación de cubanos a la isla, en caso de ese restablecimiento de relaciones. Ahora, el tema de extraditar a estos cubanos, ¿cómo sería ese proceso? Entre Cuba... Te pido algo, vamos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa, regreso con la respuesta y vamos allá al tema de las comunicaciones también. Quédense con nosotros.